Ven ahí Vale, vale, suelta Es super obediente Si, si, este perro ha salido más listo, macho Oye, hija puta Ahora me la has enviado, eh Vale, suelta No me falta ni que la de cambio Nada, nada Suelta, suelta Como mismo los dientecinos esos Como agujas se quedan ahí Apenas a la vuelta Apenas a la vuelta